Es viernes en la noche, podemos irnos a embriagar Bebé es en lo único que piensas Mírenos, trabajamos como idiotas todo el día Bebemos y luego trabajamos como idiotas crudos Así es como imaginabas tu vida, desde pequeño ¿Por qué? ¿Qué imaginabas tú? Me ando, medio mareado No lo niego, está chido este estado Me ando, ya tambaleando ¿Qué hay en este vaso que me tiene enamorado? Ya ando, medio mareado No lo niego, está chido este estado Me ando, ya tambaleando ¿Qué hay en este vaso que me tiene enamorado? Que trance cuaderno, ¿cómo andas? Como DVD Me dio a cada neta planeando el próximo CD El humo recorriendo mis yemas en el sofá Rodeado de puro camarada Aunque está igual, saquen ese beat de estilo gangster Pa' freestylear Que quiero enfiastar porque el tiempo se nos va Súbele a la música a tope que la cime Pinche semana eriza que este finde me lo quite La botella se baja pero ahí está la reserva Debajo de la mesa y en el refri hay dos trechelas Esperando a los guerreros Dos, tres de la mañana y todavía tienen vuelo Sin sueño, castrando al que ya se quedó dormido Siento que pa' la y verga y de la nada revivo Como dijo el cártel en la pedra y la loquera Se conoce a la banda que será verdadera Le digo al gordo que transa si se iba a loquear Responde en otro idioma pero entende a huevo cua Le digo al Diego que transa la noche se va Eso está claro carnal, por eso hay que aprovechar Ya ando, medio mareado No lo niego, está chido este estado Me ando, ya tambaleando Que hay en este vaso que me tiene enamorado Ya ando, medio mareado No lo niego, está chido este estado Me ando, ya tambaleando Que hay en este vaso que me tiene enamorado Ya ando, medio mareado Me ando, ya tambaleando No lo niego, está chido este estado Que hay en este vaso que me tiene enamorado Es viernes en la noche, podemos irnos a empiegar Escucha el cuadre de la sed Debería ser lo único que piensas Eso sabe loco Vomitando el rap más real ¡Suscríbete al canal!